¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Feliz jueves! Espero que estén súper bien el día de hoy. Muy bien chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a ver vocabulario nuevo de family, ¿ok? Vamos a ver vocabulario de familia, ¿ok? ¡Muy bien! Entonces, primero te las digo, las repetimos y ahorita checo significados contigo, ¿sale? Entonces, repite conmigo. Mom Mom Very good, excellent! Dad Dad Awesome Grandma Grandma Very good Grandpa Very good Sister Sister Very good Brother Brother Awesome Very good Ok Ok, vamos a checar significado entonces, ¿ok? Tenemos Mom Esta sí te la sabes. ¿Qué significa mom? Mom Mama Very good Excellent Ahora, este de aquí, dad. ¿Qué significa dad? Papá Muy bien. Ahora, si mom significa mamá, grandma, ¿qué será? Abuela Abuela Very good Y si dad es papá, grandpa, ¿qué será? Abuelo Muy bien, chicos. Ahora, fíjate muy bien, ¿sale? Ok, sister. ¿Qué será sister? Hermana, ¿ok? Cuando yo tengo una hermana, es my sister. ¿Ok? Muy bien. Brother Brother ¿Qué será brother? Hermano Cuando es un niño, es un hermano, es un brother. ¿Ok? Very good. Ahora, el brother de mi mother o de mi father, el hermano de mi mamá o de mi papá, es my uncle. Repeat with me. Uncle Again Uncle Y la tenemos aquí. Esta es otra palabra que, ¿te acuerdas? Que estuvimos viendo el día de ayer una palabrita por ahí que sonaba como O, pero se escribía con U, pero se escribía con U, muy bien. Entonces, purple, ¿te acuerdas? Con purple, parecía una O, pero era una U. Ok, uncle es lo mismo, es la misma situación, se escucha como O, O, pero es con U, U. Ok, muy bien. Ahora, la sister de mi mother o la sister de mi father, ¿qué es de mí? Mi tía, o sea, mi aunt. No es aunt, porque aunt es hormiga. ¿Ok? Es un aunt, como una A, A, A y una U together. Aunt, aunt. Aguas. Se parecen mucho, ¿no? Es aunt, aunt, aunt. Ok. Repeat. Aunt, aunt. Very good. Excellent. And finally we have cousin. Ok. El hijo o hija de mi uncle o de mi aunt es my cousin. Mi primo o prima. Cousin. Repeat. Cousin. Again. Cousin. Excellent. Vamos a deletrearlas. We are going to spell the words. Ok. Entonces, repeat with me. Mom. M-O-M. Mom. Very good. Dad. Dad. D-A-D. Dad. Grandma. G-R-A-V-M-A. Grandma. Grandpa. G-R-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A E R Sister Brother B R O T H E R Brother Uncle U N C L E Uncle Aunt A U N T Aunt Cosin C O U S I N Cosin Muy bien chicos Very good ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy con estas palabras? Te voy a dejar adjunta aquí en el classroom, ok? La lista de palabras, the list of the words Y lo que tú vas a hacer en casita va a ser escribir estas palabras en tu cuaderno, ok? Y Este Escribe estas palabras en tu cuaderno y las vamos a Ilustrar Vamos a hacer el dibujito Para ilustrarlas, sale, vale? Muy bien chicos, pues Eso sería todo por el día de hoy Les mando un besote, cuídense mucho And I will see you tomorrow Bye